¿Cuál es tu percepción de carabineros antes de este hecho? Antes de este hecho, es que nosotros ya veíamos el tema que ocurrió desde el 18 de octubre y ya veíamos las injusticias que se cometían en contra de los jóvenes. Y ya al ocurrirme a mí, no puedo escuchar que un carabinero esté al lado mío. Te dan muchas ganas de decirle un montón de cosas que no se pueden, pero siento que carabineros ya han perdido, la gente ya no respeta, perdieron el respeto de la gente, el respeto de todo en realidad. Han cometido muchos crímenes contra los chilenos, hay muchos jóvenes que también tienen trauma ocular, más de 400 jóvenes, jóvenes que están postrados también, y Gustavo y yo, entonces ya no hay respeto para ellos, porque se comportan como delincuentes, porque piensan que porque un joven tira una piedra, tienen derecho a quitarle su vida, o a mutilarlos sacándoles sus ojos. A mí hubo algo dentro de lo impactante que es la historia de ustedes, que me llamó la atención un par de semanas atrás, cuando vi el testimonio que dieron para Pauta Libre, y es el hecho de que ninguna autoridad se ha acercado a ustedes, ninguna autoridad de carabineros, ninguna autoridad del Estado de Chile, ni siquiera lo quiero señalar en el gobierno, es el Estado de Chile como responsable también de esto que ha ocurrido. Han pasado un par de semanas, ¿alguien se ha acercado? No, nadie. 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 Ni de parte de carabineros, ni de parte del gobierno tampoco. Ni una llamada a través de familiares, indirectamente. No, nunca. Nada. Nada. Pero sí decir que no los necesitamos ya, nosotros en un momento, ellos debieron estar pendientes de cómo estaba yo en el hospital, o cómo estaba mi familia, y ahí en donde tenían que haber aparecido. Ahora en estos momentos yo me siento bien, estoy bien, y ya no los necesitamos. Seguramente, a lo mejor en algún momento van a querer conversar, pero por mi parte, no. Por mi parte, no me interesa conversar con ellos. No me interesa ahora que el juicio está en adelante, que ellos vengan a conversar porque eso no habla bien de ellos. Y si ellos quieren realmente ayudarnos, solamente decirles que se hagan parte de la querella contra quienes resulten responsables. Porque aquí no es tan solo una persona. Ese día había muchas más. Y muchas más que siguen protocolos, y hay muchos más arriba de ellos. Así que, por lo tanto, la única manera de llegar a nosotros es así, ayudándolo con justicia. Nada más. Tienen la abogada, está también con nosotros. Pamela, ¿serviría de algo que el gobierno, así como dice Fabiola, se hiciera cargo contra quienes resulten responsables? ¿Tiene, sirve de algo eso que escuchamos tan a menudo, es contra quienes resulten responsables? Yo separaría dos ámbitos. Haría una distinción. Primero está la parte judicial, que está afortunadamente ya siendo llevada por buen camino. Ha demorado bastante, tras nueve meses. Pero la investigación finalmente ha tomado buen curso. Y desde esa perspectiva hemos ido avanzando. Respecto de lo otro, creo que el Estado debiese más que todo hacer valer las responsabilidades políticas de toda esta situación. Porque aquí, como bien decía Fabiola, existen mandos. La policía finalmente no se manda sola. Más allá de que exista un mando institucional de carabineros, ¿verdad? Hay responsabilidades políticas. Que deben ser asumidas por todos aquellos que de alguna manera determinan una instrucción, quienes determinan cuáles son los elementos que van a ser utilizados, que otorgan manga ancha. Ya vimos por otra parte también un tiempo atrás cuando el director general de carabineros dice que ningún carabinero va a ser procesado. Por lo tanto esa es una señal inequívoca de que de alguna manera existe una protección, un secreto muy bien guardado, ¿cierto? Y que el gobierno de alguna manera o el Estado debiese hacerse cargo. Pamela, en ese sentido el ministro del Interior, que había en ese momento ya no es, ¿hacia dónde apuntan esos esfuerzos de responsabilidad política que señalas tú? La idea es que necesariamente esto pasa, como decías tú, no por un gobierno, sino pasa por un Estado. Cuando tenemos un Estado que en definitiva determina que cualquier situación que estime como amenazante, la respuesta siempre va a ser la represión y se va a valer de todos los medios para lograr aquello, obviamente entonces hablamos de una respuesta como Estado, más allá del gobierno de turno, más allá del ministro de turno, y a eso apuntamos, a eso nos referimos cuando hablamos de responsabilidades políticas. ¿Ustedes van a ir también después solicitando algún tipo de indemnización económica por lo que le tocó vivir a Fabiola? Va a depender necesariamente de los resultados de todo aquello, pero por cierto siempre es una alternativa porque obviamente aquí no solo se vulneró un derecho de Fabiola, sino que se coartó su vida por completo. Estamos hablando de una mujer que al momento de los hechos tenía 36 años.